¿Cuáles son los principales valores de la marca Bitfitter? La marca Bitfitter es una marca genuinamente londinense y como Londres es una marca muy vital, muy original, es cosmopolita y tiene esta mezcla de modernidad y tradición que también es una característica muy fuerte de la ciudad de Londres. ¿Y coméntanos resumidamente qué consiste esta campaña? Pues esta campaña se llama London Eyes Baby Feater, es una iniciativa que lo que pretende es traer el espíritu de Londres aquí a España para que todos los españoles nos londonicemos, aprendamos la forma de ser, las costumbres y lo característico de la ciudad de Londres que tiene un montón que ofrecer. ¿De dónde surgió la idea de los caps, de traer los caps a España? Pues mira, en estos dos años que llevamos con la iniciativa londona Es Baby Feater, habíamos hecho ya una serie de eventos habíamos recreado las carreras de Ascond en el hipódromo de la Zarzuela de Madrid habíamos traído los mercadillos de Portobelo y de Candem habíamos hecho una celebración con motivo del 30 aniversario del movimiento punk y habíamos traído también la moda londinense con una retrospectiva de la London Fashion Week entonces nos faltaba algo que fuese un símbolo de Londres, algo muy 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 London y que estuviese presente en todo Londres, en todas sus calles entonces, qué mejor cosa que los caps, que al final son un símbolo de la ciudad. Lleváis dos años haciendo esta campaña en España, ¿qué resultados obtuvisteis en los años anteriores? Pues la verdad que muchísimo, sobre todo todo el público ha acogido la campaña fenomenal es algo con lo que nos hemos sorprendido, pero la gente ha comentado los eventos mucho mucho tenemos un estudio interno en el que más o menos medimos, bueno pues, si la gente se ha enterado de que existía esto si les ha gustado, si les encaja con la marca y la verdad que todo el mundo dice que les encaja muchísimo que su opinión de la marca mejora después de esto y cada vez tienen más claro que Baby Feater es Londres que es una marca genuinamente londinense ¿Y os está dirigiendo algún público en concreto, algún sector o va dirigido a un público en general? Vamos al consumidor de Baby Feater, que normalmente es una persona joven en torno a 22-30 años tanto hombres como mujeres y bueno, pues nos gusta pensar que nuestros consumidores son gente como muy inquieta, son socialmente activos y al final pues tienen muchas inquietudes con lo cual algo de este estilo, bueno, pues les encaja muy bien porque les trae algo nuevo y fresco ¿Y esta campaña se está desarrollando en otros países o solo en España? Esta campaña es una iniciativa española y por ahora nada más la estamos haciendo aquí aunque sé que hay muchos otros países que están interesados en hacer algo parecido porque les gusta muchísimo la idea ¿Y vais a desarrollar otro tipo de campañas en otros soportes? Probablemente vamos a continuar, al final Londres tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ofrecer entonces todavía tenemos londonais para rato, ¿no? Podemos seguir londonizando con mil temas diferentes a los ciudadanos españoles y probablemente, bueno, pues seguiremos haciendo eventos como hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!